Sí, actualmente me encuentro en la Sauceda, en mi casa trato de hacerlo lo más que puedo, afortunadamente tuve la posibilidad de adquirir una caminadora y ahí es donde la he utilizado bastante todas estas semanas, la verdad que no sabía, sabía que la iba a utilizar pero no me imaginé que la pueda utilizar tanto en esta pandemia y ahorita más que nada ahí la verdad que he hecho yo creo que mi 90% de trabajo tal vez ahí en la caminadora De repente me escapo ahí cerquita de mi casa como a tres minutos hay un campo chiquito, de 300 metros y por ahí corro poquito pero es muy chiquito el campo entonces prefiero la caminadora pero sí pues mientras esperemos que ya pronto se termine porque sí es un poco tedioso tanto tiempo correr ahí Mira se me complica la verdad, sí he querido pero no, ahorita o en primera con lo de la pandemia yo creo que pues mejor en mi casa y otra, la carretera que está cerca de mi casa no tiene como si es la pura carretera, es peligroso, es peligroso entonces tendría que alguien a lo mejor acompañarme con un carro atrás de mí y se complica un poquito Yo creo que después en otra ocasión ahorita la verdad que no es opción para el mes de marzo probablemente principios de abril para ser exacta iba a buscar mi marca olímpica en el 5000 y pues no se dio Lo que hicimos fue ajustar un poco el entrenamiento Esa intensidad que se tenía planeada en esos meses ya no podría ser entonces lo que hicimos fue ajustar un poquito y ahorita lo que me encuentro es ahorita todavía está un poquito de incertidumbre entre cuándo son competencias Y a pesar de que ya sabemos que la etapa de clasificación empieza el 1 de diciembre al siguiente año, aún así no hay todavía fechas muy exactas o oficiales ya confirmadas de otros eventos Entonces por lo que nos encontramos en una etapa un poco general, más que nada de mantenimiento tanto mental como físico y en mi caso la verdad que me estoy enfocando bastante en el fortalecimiento físico Todas esas áreas que yo sé que se van a tratar de mantenerlas lo más fuerte posible para cuando esas competencias se abran, esté lista y no me tome mucho tiempo regresar Esperemos que sea unas cuantas semanas nada más regresar al nivel que necesito para la marca Contestando a la primera pregunta, yo creo que en los atletas como tal o en los olímpicos como tal no creo que haya un cambio muy drástico Yo creo que los atletas somos muy, una cosa es que somos muy resilientes y sabemos llegar en situaciones cuando se presentan, sí cuando a lo mejor no son óptimas del todo Y siento que especialmente a nivel mundial los atletas ya la mayoría de nosotros ya tenemos una trayectoria de 20 años, más de 15 años en esto que en cuestiones de tu rendimiento no creo que afecte mucho como tal Yo creo que sí, por ahí algunas personas, algunos atletas definitivamente a lo mejor les afecta, les afectará de alguna forma Pero yo creo que al final de cuentas la verdad no creo que haya mucha, sí, mucha diferencia entre este año y el que viene En mi caso yo creo que simplemente me va a dar un año o más de preparación que para mí yo creo que es bueno, es muy bueno en mi caso Así que pues yo creo que en esa parte no va a haber mucha diferencia es lo que pienso Y la otra pregunta es que más que como atleta yo creo que pues como ciudadano el hecho de que todos nos tengamos que quedar en casa y que acatar las, pues todas las, ahora sí que las reglas de seguridad que tenemos que tomar Y hacer un poquito más conciencia de que no saben, porque esto llegó así como que de repente inesperado siento que para muchas personas que de repente pues que está la pandemia y que ya tienes que tomar ciertas medidas Y todo eso como que la verdad no creo que mucha gente lo tenía como que visualizado que pasaría como está pasando Y yo creo que pues tomar conciencia de que la verdad que no sabes la situación que va, sí, que va a surgir el día de mañana, que va a surgir en un mes, que va a surgir en un año Y ahorita pues concientizarlo, lo importante que es tener esa capacidad de salir y salir con grupos de gente, salir a la tienda, salir a pues entrenar sin ningún problema Que ahorita no lo podemos hacer, yo creo que más que nada pues como atleta, más que nada como ciudadano que pues se hagan conciencia de que te va a hacer pensar un poquito más en ese tipo de cosas Gracias